Hágale una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve a tener a que este ansiosca de la pura Corre que baila tu a tu eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Mueve como Juan a la cubana El ritmo que se siente sabroso como un jugo de manzana Baila como Juan a la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juan a la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juan a la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juan a la cubana Hágale una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve a tener a que este ansiosca de la pura Corre que bailando tu a la reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juan a la cubana El ritmo que se siente sabroso como un jugo de manzana Baila como Juan a la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juan a la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juan a la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juan a la cubana Hágale una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve a tener a que este ansiosca de la pura Corre que bailando tu a la reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juan a la cubana El ritmo que se siente sabroso como un jugo de manzana Baila como Juan a la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juan a la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juan a la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juan a la cubana 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 Gracias por ver el video.